dónde conseguir tarjetas de presentación qué tal amigos bienvenidos a todos hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo conseguir tarjetas de presentación o business cards y también les voy a mostrar otro producto los letreros de patio o conocidos como yard signs en este vídeo les voy a demostrar cómo hacer una orden en línea nosotros tenemos un negocio de donde principalmente nos dedicamos a las estampas para autos también hacemos estampados en playeras pero a veces nos encontramos con clientes que quieren tarjetas de presentación flyers y otro tipo de productos ok primero vamos a ir a la página que se llama gutprint gutprint.com nos vamos a ir ahí y vamos a ordenar primero las business cards las tarjetas de presentación ok vamos a ir en el estándar y lo que vas a ir vamos a ir aquí donde dice a hacer aquí tienen unos diseños como le llamarían como el template o el diseño ya ha hecho donde tú tienes que descargarlo y vas a ir y lo vas a abrir y adentro viene un algo prediseñado donde te indica exactamente dónde cortar y ya lo descargamos ahora lo vamos a poner en la computadora y eso es lo que vamos a hacer es te vamos a abrir ese que bajamos ese es el diseño que descargamos ese viene en formato pdf y aquí ya tengo yo mi diseño ya este ya está más o menos apto para el tamaño pero lo que voy a hacer es que voy a ir de regreso a la computadora y bueno primero vamos a copiar voy a copiar este y ahora voy a abrir el que descargue de la página de la frente lo voy a abrir con el mismo con correo yo y lo recomendable de hacer esto es porque aquí como pueden ver aquí te indica exactamente dónde tiene que ir el diseño por ejemplo todo lo que está en la parte azul hacia adentro está seguro incluso también lo de aquí los 12 streaming son lo que es como rosa ahí es donde va a cortar ya lo de negro es donde ya no va a salir definitivamente entonces para asegurarnos que te salga todo bien vamos a asegurarnos de ponerlo centrarlo bien pero antes de mandar a diseñar antes de ordenar las tienes que asegurarte de que tienes que borrar lo que está adentro como pueden ver ahí lo tiene y si yo así lo mandara o lo subiera iba a salir con todo entonces tenemos que borrar todo eso y ya ya no se mira como ven ya está ahora ya nada más vamos a ir a salvarlo se ves y vamos a ponerlo en pdf de nuevo y le voy a poner ejemplo lo ok ese es el nombre de mi documento pero lo vamos a poner en pdf que es el que yo utilizo principalmente pero en realidad no tiene que ser ese puede usar de otro ok y lo voy a salvar en mi computadora y está ok ahora vámonos de regreso aquí vamos a ir a donde dice upload your design que significa sube tu diseño aquí antes de ir a esto también aquí dice que tú lo puedes diseñar directamente con ellos en su página pero yo nunca lo he hecho porque yo tengo el programa y todo entonces yo lo que hago es que ya lo mando ya les mando yo mi diseño y no tengo que estar esperando que ellos lo aprueben y todo porque por lo regular es rápido cuando yo les envío el diseño ya normalmente al otro día está aprobado y más o menos aquí están todos los especificaciones el estándar que es este el que vamos a usar el día de hoy horizontal y vamos a utilizar el gloss es como el brillo o si quieren sin brillo aquí también va el ancor y de sin brillo es depende de lo que ustedes les guste pero en esta ocasión es con el fondo así y bueno esta tarjeta en sí va a tener de ambos lados pero lo que dijéramos vamos a hacerlo de ambos lados y cantidad van a ser 500 de ellas solamente y esto todo eso se queda así ok ahora vamos a ir aquí donde dice subir lo de enfrente y ya como miran aquí de browse files y era el nombre como se llamaba yo ni me acuerdo ejemplo tarjeta ok era este y lo van a hacer open y normalmente tardan entre una semana a 10 días en entregar las tarjetas aunque aquí de nuevo se mira ya el todo esto lo que les había platicado anteriormente lo el azul y lo rosa pero en realidad no se deben de preocupar porque en sí como ya lo eliminamos en el pdf aquí nada más te están como enseñándote que sí que así es como va a estar y es como un recordatorio lo que hice ya lo miras que está bien ya nada más le vas a ir a continuar y así es como ya se mira el diseño más o menos ya y aquí te dice el precio y todo entonces ya nada más tienes que ir el ok aquí ya las ordenes vamos a enseñarles cómo se mira el diseño y ok así es como más o menos se va a mirar así y así está en la parte de atrás y este es el otro producto el letrero que es el comúnmente conocido como yard sign o letrero de patio o de yarda este es el este va a ir enfrente y pues atrás va a llevar el mismo diseño entonces no hay necesidad es lo mismo y ya lo subí el diseño y todo eso es el mismo proceso así como hice las tarjetas excepto que el 6 claro es diferente pero pueden ir de nuevo como hace un rato fuimos a en las 10 cards pero esta vez podemos ir aquí a donde están los letreros ok aquí vamos a ir entonces de signs and banners y vamos a ir a yard signs y vamos a hacer lo mismo como les mencionaba ya tienes que ir a puedes descargar el el este el templado el template aquí mismo puedes ir a la aquí está es el mismo como les digo es el depende del tipo de forma que vas a elegir tú tienes que descargarlo y 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 bueno amigos muchísimas gracias por su tiempo y si es su primera vez mirando nuestro canal bienvenidos muchas gracias por mirarnos y otra cosa es que si te gustaría seguir aprendiendo cosas y recibir ideas de qué productos puedes integrar en tu negocio no se te olvide suscribirte a nuestro canal y sobre todo ponerle la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo le vamos a estar echando ganas en crear un nuevo contenido y también cualquier sugerencia o cualquier pregunta que tengan déjenos saber en los comentarios y también yo le voy a dejar el enlace a la compañía en la descripción bueno muchísimas gracias que tenga un excelente día y nos estamos mirando pronto hasta la próxima chao